¡Hola! ¿Cómo están? Gracias por estar nuevamente en este su canal La Cocina de María. Hoy vamos a preparar un postre de fresa que está delicioso y la verdad es que es muy práctico y sobre todo es muy ligerito y no nos cae nada pesado. Así que pasemos para que les de los ingredientes. Vamos a necesitar medio kilo de fresas lavadas y desinfectadas, una lata de media crema, tres cuartos de taza de leche condensada, media taza de leche evaporada, un queso crema grande o dos chicos de 90 gramos, almendra tostada al gusto, un chorrito de vainilla y un sobre de gelatina de fresa para un litro. Recuerden que las cantidades y los ingredientes se los dejo al final del vídeo. Vámonos al procedimiento. Aunque el sobre de gelatina sea para un litro, yo únicamente voy a utilizar tres tazas de agua para que esté un poquito más firme. Aquí tengo una taza de agua caliente y voy a agregar el sobre de la de la de la gelatina y vamos a mover perfectamente. Una vez disuelto, lo voy a agregar aquí a dos tazas de agua fría. Esto con la finalidad de que alcance la temperatura ambiente más rápido. Y ahora lo vamos a agregar a algún molde o algún tupper. Y lo vamos a llevar a refrigeración por lo menos dos o tres horas. Regreso. Ya cuajó la gelatina, lo que vamos a hacer es apartirla. Para hacer cuadritos. Y vamos a despegarla con una espátula. Y la vamos a reservar. Vamos a partir nuestras fresas en cuadros que no estén tan grandes ni tampoco tan pequeños, pero sí que se vean, que se noten. Así lo hacemos con todas nuestras fresas. Reserven una o dos para la decoración. Las reservamos un momento. Vamos a agregar a nuestro vaso de la licuadora los demás ingredientes. Inicie con el queso crema. Vamos a agregar la leche evaporada. Los tres cuartos de taza de leche condensada. Si ustedes quieren agregar un poquito más, lo pueden hacer, pero con este dulce queda perfecto. Con este tanto de dulce. Agregamos el chorrito de vainilla. La media crema o la crema ácida. Y lo llevamos a moler. Ahora, en un recipiente, voy a agregar todo lo que molimos. Luego vamos a agregar nuestra gelatina. Nuestra fresa. Ahorita se ve aguadito, pero esto va a cuajar. Bueno, se va a hacer un poquito más espeso cuando ya lo refrigeremos. Y por último, vamos a agregar aquí nuestras almendras o nuestras nueces, que también pueden agregarle nueces. Entonces, incorporamos todos estos ingredientes. Posteriormente, ya lo agregamos a nuestro recipiente de para presentar. Y colocamos una fresa encima para decorar. Y así es como queda nuestro postre, listo para disfrutar y compartir. Vamos a probar a ver qué tal nos quedó. Acompañen. Terminamos nuestro rico postre. Realmente es sencillísimo y muy, muy rico. Vamos a probar a ver qué tal nos quedó. Miren, agarró ya un poquito más de color. Como ya estuvo en el refrigerador un buen rato, se pinta un poquito más roja. Así que, buen provecho. Está súper rico. Esta gelatina de fresa con las fresas y las almendras está exquisito. Ay, qué rico está. Les va a encantar. Y así frío, está delicioso. Hoy yo les invito a que compartan esta receta con sus amistades, a que me dejen un comentario. Si les gustó, que me regalen un like. Y agradecer como siempre a todas las personas que se estén suscribiendo, a las personas que nos están apoyando desde siempre. A los que no, los invito a que se suscriban y a que activen la campanita para que no se olviden o no se pierdan más bien ninguna receta de la cocina del día. Yo los dejo con este rico postre de fresas y nos vemos en la próxima receta. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!